Hola Alvos. Vamos a hablar de Juan Martín Lucero y de la nueva decisión que acaba de salir y que ha tomado a todos por sorpresa. Así que prepárate porque te voy a contar todos los detalles. Pero antes, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades de Colo Colo. El delantero argentino Juan Martín Lucero dejó nuestro monumental en medio de una tormenta de polémica. Él dijo que había cumplido su contrato, pero los Alvos nos mantuvimos en nuestra verdad. La FIFA nos dio la razón y Lucero fue sancionado, mientras que Fortaleza también sufrió su castigo. Esta historia viene de lejos, y ahora tiene un nuevo capítulo, porque acaba de salir una noticia que está a favor de Lucero y del equipo brasileño. Te lo cuento. Y esta es la pregunta, amigos, ¿cómo os sentiríais si os informaran de que se ha levantado la sanción? ¿Qué te parece este nuevo capítulo de la historia de Lucero? No dudéis en comentar más abajo, vuestras voces son las que hacen que este club gane más fuerte. Fortaleza no se quedó de brazos cruzados y apeló ante el TAS y logró que se suspendiera la decisión de la FIFA. ¿Qué significa esto? Que Lucero puede volver a las canchas con normalidad, libre de sanciones. El Fortaleza también ha anunciado que intentará anular la decisión sancionadora, que le impide fichar jugadores en los dos próximos periodos de traspasos. ¿Qué os parece la noticia? ¿Os parece justa la decisión? Compartid vuestra opinión en los comentarios, es muy importante aquí en el canal. Además deja un like y no olvides suscribirte aquí para seguir recibiendo las noticias de Colo-Colo de primera mano.